Encuentro con Alexis Méndez, publicista, mercadólogo, gestor cultural y una de las voces más importantes y de los investigadores más comprometidos de la música del Caribe. Bienvenido, querido, ¿cómo estás? Muy bien, un placer de estar acá con ustedes. Un placer estar contigo, Maribel. Vienes desde Colombia. En Colombia tienes un proyecto muy interesante que llama muchísimo mi atención a través de las redes sociales y es La Música Tiene Quien La Escriba. Así es. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, en Colombia hay muchos escritores que se dedican a la música desde diferentes aristas, desde la musicología, la antropología, la historia, etc. Pero me di cuenta que muchos de ellos publicaban y guardaban, acumulaban en sus habitaciones los libros. Entonces ahí nace este proyecto La Música Tiene Quien La Escriba para aupar, para acompañar en los lanzamientos, en la difusión, ayudar a esos autores a conseguir editoras, etc. Y todo también y motivar. A ver, Colombia es un país donde le gusta, muy musical, la gente le gusta mucho el baile, igual que la República Dominicana. También le gusta leer en Medellín. La gente lee alrededor de cinco libros por cada dos meses, mes y medio lee cinco o seis libros. Entonces, combinar la literatura con la música. Libros que suenan. El último libro que vi fue el de Juanes, que yo ni siquiera sabía que Juanes había sacado, tenía una biografía. Sí, una biografía autorizada de precisamente, bueno, no recuerdo ahora mismo el autor, pero es precisamente un paisa medellinense. El autor y es una biografía que justamente se puso en circulación cuando ahora recientemente cumpliendo Juanes 50 años. Hay también un asunto muy importante. Tienes mucho tiempo trabajando en el país, el tema de Música Maestro. Y sé que también tienes una extensión de Música Maestro junto a Yare, allá en Colombia. ¿Cómo va eso y qué proyectos están trabajando? Sí, bueno, a ver, Música Maestro precisamente este año como programa de radio acaba de cumplir 20 años. Vamos a cerrar ese ciclo y ahora Música Maestro es un portal, una emisora virtual que combina programas de radio de diferentes ciudades y que está plantada, tiene jurisdicción en Colombia. Desde Medellín se programa y ahí podemos escuchar 24 horas programas que se producen desde España, desde acá de Santo Domingo, desde Puerto Rico, desde Brasil, desde la ciudad de Paraná, en Brasil también, etc. Hay un tema que también me llamó a invitarte aquí y es esa nueva tendencia de gente como tú, de investigadores interesados en el tema de la música, que están yendo a lugares y ponen a la gente a bailar, pero también dentro del proceso también se va haciendo algo que hacían las radios de antes y que ya no hace, que es documentar. Entonces, tienes un proyecto ya para cada jueves y me gustaría que invitaras al público, que comentaras cómo se da eso. Todos los jueves, a partir de las 8 de la noche, en el Santén. Voy a estar en una temporada, posiblemente el resto del año, todos los jueves allá, dándole prioridad al baile. El baile es parte de nosotros, de los caribeños, de los dominicanos. Y siento que esa esencia de salir a bailar se está perdiendo. Y el sartén es una pista muy interesante, mágica. Y por qué no hacerlo allí, ahí estamos todos los jueves, este va a ser el segundo. Mañana tendremos un grupo en vivo, son urbanos. El director es Bobadilla, uno de los cantantes del grupo Bonje, va a estar ahí en vivo. Y aparte de eso también, nosotros vamos a programar música, son, salsa, bachata. Me di cuenta que hay una generación, unos jóvenes, que están apostando mucho al baile de la bachata. Hay un vínculo importante e interesante entre Colombia y la República Dominicana, que tiene que ver con vinculaciones musicales. Duraste una temporada larga ahora allí, y me gustaría saber cómo está la música dominicana en Colombia en este momento. Se mantiene, se mantiene. En el caso del merengue, el merengue, no hay una fiesta casera donde no haya merengue. Luego de la pandemia, ha habido un repunte con el género a nivel de escena, escénico. Muchas orquestas se están presentando en Bogotá, próximamente en Medellín. Juan Luis Guerra se presentó hace unos días en el estadio de fútbol junto a Don Omar, y fue todo un éxito. El merengue, en lo que se refiere a la escena, hay un repunte. Ahora, como música, siempre está presente en las fiestas. En el caso de la bachata, como música no podemos decir que tiene tanto auge. Sin embargo, el baile sí lo tiene. La gente se fija, le gusta más bailar bachata que escuchar la bachata misma. De hecho, Medellín, que es una ciudad muy tanguera, yo me atrevería a decir, a lo mejor soy atrevido, que las escuelas de salsa han estado integrando el baile de la bachata, dando clases de bachata, y hoy día el baile de la bachata en Medellín ha superado al tango, igual que en otras ciudades como Cali y Bogotá. Así mismo es. Bueno, también me traes dos revistas, La Lira, revista Músico Cultural Barranquilla Diciembre. ¿Qué tan difícil sería que nosotros tuviéramos proyectos como este en la República Dominicana, Alexis? Bueno, yo le doy la vuelta y es posible, pero quizás el esfuerzo sería triple o quíntuple para tener allá. Hay algo muy importante, algo que te puedo decir de esta revista, los autores necesariamente no tienen que ser investigadores. Ahí tú puedes encontrar un poeta escribiendo, un historiador escribiendo sobre música, y además de eso, no hay fotografías, o hay pocas fotografías en lo que intervienen estudiantes de dibujo, maestros de la pintura, de diferentes puntos. O sea, es un concepto multidisciplinario, podemos decir, donde la música es el eje transversal. Bueno, me gustaría, Alexis, finalmente que volviéramos al sartén y a esas noches caribeñas de baile que nos estás prometiendo, para que le cuentes al público qué van a vivir allí. Bueno, los jueves son de Alexis, en el sartén, así lo hemos denominado, y queremos ahí instaurar un espacio donde la gente, cada vez que quiera bailar, piense en ese lugar y ese día. Todos los jueves vamos a estar ahí, colocando, programando música, para que la gente, ese diálogo que se da entre la música y el baile y el lenguaje corporal, se ponga de manifiesto 100%. Yo no sé si es verdad, pero yo le dije a don productor ahorita, que una de las características de esas noches, que son de Alexis, es que de alguna manera, como recapitular algo que hemos perdido, o que ha perdido la radio, que es la capacidad de alguna manera de documentar, de informar, ¿habrán intervenciones tuyas? ¿Explicarás las cosas que estás poniendo? Yo puedo hacerlo, y lo he hecho, pero me gusta más darle importancia a la parte del baile, que la gente sienta, que la gente, y si hago, si trato de conversar con todas las personas, mesa por mesa, y por supuesto, sí, esa es mi esencia, hablar de música. Como decía Gabriel García Márquez, a veces es más importante hablar de música que, o más interesante que hasta escucharla. Bueno, está dicho todo. Excelente, Alexis, gracias por venir. Y con esto despedimos nuestro programa de hoy. Así, señores, que hoy sí que ha sido un programa sin ninguna sufrición. Diversión, poesía, música, cine, salud mental, mucha literatura, y sobre todo mucha azúcar.